...proyectos se está hablando en cuanto a las comparaciones de precios para que podamos hacer una evaluación incluso conjuntamente con ustedes cada vez que, principalmente con el Consejo de Desarrollo Departamental que en esta ocasión estamos ejecutando 21 proyectos y para el otro año son 26 proyectos nosotros acompañamos o citamos a los representantes de las comunidades para darles toda la información, todo el lineamiento para cuando se hagan esos estudios de estos proyectos se tenga la satisfacción voy a poner un ejemplo hace más o menos un mes atrás tuvimos una reunión con los representantes de las 26 comunidades favorecidas con un proyecto de parte del Consejo de Desarrollo ¿qué fue lo que yo dije ese día? señores van a llegar los ingenieros o arquitectos para ir a hacer en sí la observación de dónde se va a ejecutar el proyecto pero ustedes deben plantear qué tipo de proyecto requieren entonces prácticamente ahí está abierta toda la posibilidad cualquier pregunta, cualquier duda que se tenga ahí está diríamos el ingeniero o el arquitecto para que a ustedes les den respuesta de los precios o comparaciones de precios del que se está hablando ya, por un lado ahora la otra pregunta es que se nos ha pedido audiencia si es que tengo mala memoria perdonen pero yo no he recibido ninguna nota de audiencia hasta el momento yo he tratado de facilitar todos los trámites y hoy les puedo decir que están los números de teléfono yo les he dado a la mayoría los que me han pedido el teléfono y les he dicho yo no quiero ser burocrático en todo esto sino ir tratando de facilitar porque como en el caso personal he sido presidente de comités reconozco la labor de cada uno de ustedes y por lo mismo he tratado de facilitar con la observación los que han platicado al frente conmigo les he dicho cuando yo estoy dando audiencias dos días y hablando también de audiencias entonces los días martes y viernes doy audiencias aquí en el despacho municipal atiendo hasta el último grupo muchas veces me ha tocado hasta las 3 de la tarde y trato de atender a todos y aquí también debo de aclarar esto algunos vienen a las 10, 11 de la mañana y dicen ¿cómo es posible que el alcalde no nos quiera atender? no han tenido tal vez mucha necesidad mucho interés y hasta esa hora vienen solo vienen a observar y se van pero no los que realmente han tenido interés de platicar conmigo desde las 8 están y tomamos la lista yo he atendido hasta 27 audiencias por día yo he atendido